Doctora Marta Lucía, ¿cómo empieza su carrera en el sector público? Pues Álvaro, cuando estaba en la universidad, como le comentaba, empecé a trabajar muy joven, de medio tiempo, y en esa época estaba en tercero de derecho, tenía 18 años, y alguna vez me comentó un compañero, que es muy amigo mío hoy, Gonzalo Sanín, hermano de Noemí Sanín, por eso además me hice amiga de Noemí, que había unos puestos de medio tiempo en la superbancaria, y yo fui, apliqué, me presenté, y allá empecé a trabajar de medio tiempo, como patinadora jurídica, era como mensajera jurídica más o menos, me tocaba llevar el diario oficial, hacer análisis y todo, y estuve ahí unos años, pero ya después al terminar la universidad me gradué, me fue muy bien, llegué a unas posiciones importantes, a los 25 años fui directora de bancos de la superintendencia, después me retiré, tuve una oficina particular un tiempo, después me invitó el doctor Luis Carlos Sarmiento a ser asesora jurídica a él, estuve trabajando con él algunos años, fue una experiencia maravillosa, fue mi primer servicio militar, y después entonces fui residenta de una compañía financiera, Mazda Crédito, allí estuve varios años, después llegó el gobierno de César Gaviria y me invitó a ser directora del Incomex, entonces allí volví otra vez al sector público, después de muchos años del sector privado, conocí el campo del comercio exterior, me pareció fascinante, se me ocurrió la idea de hacer un ministerio de comercio exterior y le propuse al presidente Gaviria que se hiciera el ministerio, me dio la responsabilidad de sacar adelante esa ley, de armar el ministerio, en el momento de nombrar ministro, obviamente yo no tenía pedigrí político, no tenía ninguna credencial, el ministro fue el doctor Santos, yo fui la viceministra de comercio exterior de él, después de un tiempo me retiré del ministerio, volví otra vez al sector privado varios años, y después en el gobierno del presidente Pastrana me nombró ministra de comercio exterior, fueron cuatro años maravillosos desarrollando una política de competitividad, exportaciones, de emprendimiento, le cuento una cosa, hicimos la primera política pública de emprendimiento en América Latina, la hicimos aquí en Colombia, jóvenes emprendedores exportadores, y después de esto entonces el presidente Uribe conocía lo que estábamos haciendo nosotros en competitividad, que era una visión de largo plazo, un plan a 10 años, y realmente para mí fue una sorpresa porque el presidente Pastrana me había nombrado embajador en Francia al final de su gobierno, pero recién elegido el presidente Uribe me buscó, yo llevaba apenas cuatro meses en esa embajada, y me ofreció a acompañarlo en el ministerio de la defensa, allí llegué yo al ministerio de la defensa, al principio la verdad le confieso, dije no quiero estar en este ministerio, no conozco el tema, nunca he pensado meterme en los temas de militares y policías, pero fue realmente una experiencia fascinante, le agradezco a la vida la oportunidad que me dio de conocer el país con otros ojos, y esto me produjo realmente esta vinculación a la política, este deseo de servir toda esta experiencia a Colombia, hoy creo que hay que materializar desde la política, el buen manejo del Estado y este sentido incluyente de la sociedad colombiana que creo que ha faltado. Bueno, antes de empezar a hablar particularmente de algunas de esas experiencias derivadas de esa convivencia del mundo, del sector público, del sector privado que es muy interesante, usted mencionaba que trabajó con el doctor Luis Carlos Sarmiento, yo quería preguntarle por su visión del papel de la empresa privada en Colombia, ¿qué han hecho bien y qué no han hecho bien? Mire, la empresa privada es fundamental, es insustituible, yo lo que voy a hacer durante mi gobierno es promover muchísimo más empresas privadas en Colombia, que haya la oportunidad para los colombianos de ser pequeños y medianos empresarios, gracias a la empresa privada tenemos nosotros buena parte del crecimiento económico, buena parte de la generación de empleo, es que la equivocación de Colombia durante muchos años fue pensar que el Estado es el que debe generar empleos, el Estado tiene que generar condiciones para que el sector empresarial crezca, se desarrolle y genere empleos, yo creo que la empresa colombiana ha logrado en Colombia y sobresalir internacionalmente, a pesar de dificultades grandes, a pesar de gobiernos que han tenido una actitud más o menos hostil hacia el empresario privado, aquí al empresario le cobran el éxito, no, yo creo que por ejemplo hubo una época, claro, esto era muy dentro de la idea también que había en esa época una economía cerrada, entonces por ejemplo en la época del presidente López Miquelsen, cuando una actitud muy de cierre del sector empresarial, del sector financiero, entonces el sector financiero con demasiadas restricciones, la inversión extranjera era mal vista en el sector financiero, pero eso era una visión distinta que era producto de las circunstancias de ese tiempo, pero yo creo que el sector empresarial colombiano ha logrado sobresalir a pesar de restricciones internas. ¿En qué tendrían que mejorar o han sido perfectos? No, 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 ahí tienen muchísimos campos de mejora, por ejemplo creo yo que el tema de la formación de los trabajadores, el salario de los trabajadores, las condiciones realmente de desarrollo de los trabajadores, pueden ser mucho mejores en varios campos de la empresa y de la industria colombiana, yo creo que uno de los temas en que hay que hablar acá es el tema salarial, cómo lograr nosotros que haya un mayor esfuerzo de los trabajadores por contribuir a las utilidades de las empresas, pero haya también una mejor retribución de las empresas cuando se dan las mayores utilidades, yo creo que aquí el tema salarial tiene que estar muy en función de la productividad, uno a veces ve que hay empresas que dan un salto en utilidades muy grandes, donde crecen sus utilidades un 15, un 18% de un año para otro y en cambio los salarios de los trabajadores apenas el equivalente a la inflación, yo creo que en este campo hay mucho por mejorar, pero también le digo, me parece que en Colombia a veces se le recarga demasiado la mano a los empresarios y entonces el Estado muchas veces dice, no, es que en la responsabilidad social empresarial entonces que hagan estas cosas, que la educación, que los planes de vivienda, no, es que hay un montón de cosas que le corresponden al Estado y que el sector privado ha venido más bien a suplir muchas deficiencias del Estado, pero la obligación del sector empresarial es tener empresas que cumplan con la ley, que generen empleos, que generen riqueza y que promuevan mucho más el desarrollo. ¿Están pagando los impuestos justos los empresarios colombianos y en general los colombianos? Yo creo que en general los colombianos no pagan los impuestos que debe ser y creo que una de las cosas que hay que reconocer en este momento es la labor que está haciendo Juan Ricardo Ortega en la DIAN, reduciendo realmente esta evasión fiscal que siempre ha caracterizado a Colombia, porque los colombianos debemos aprender la cultura de los impuestos, hay que pagar los impuestos, pero al mismo tiempo tenemos que ver un Estado que invierte bien los impuestos. Aquí un tema fundamental es acabar la corrupción, es acabar toda esta cantidad de huecos que existen y que lamentablemente a veces desestimulan al común de los ciudadanos para pagar sus impuestos. Entonces dicen, es que ¿para qué pago si se van a robar la plata? No, aquí no puede haber ningún tipo de agujero por el cual se roben los impuestos, pero sí hay que pagar y hay que pagar mejor. Es más, aquí la gente dice que pagamos impuestos altos, pero realmente la tasa del impuesto que pagamos los colombianos, por ejemplo en las familias, es inferior a la que pagan en otros países, como Chile, como Argentina mismo. Las empresas colombianas están pagando unas tarifas de impuestos que están por encima de las que pagan otros países. Entonces esta idea de que es que los empresarios pagan poquito y que en cambio los ciudadanos pagamos mucho, no. Si uno lo mira en términos internacionales es al revés, las empresas pagan más, los ciudadanos pagan menos. Lo que pasa es que todo el mundo tiene que pagar lo que le corresponde, dejar esta cultura de la trampa en materia impositiva. Uno de los grandes dolores de cabeza de este gobierno ha sido el tema del campo. Cuando hubo el paro agrario, digamos, uno de los argumentos más importantes de los campesinos y de los líderes que estuvieron al frente de estas protestas, que paralizaron el país, fue el tema de los TLCs. Ahora le quiero preguntarle a usted como experta en comercio exterior. Colombia ha hecho bien firmando TLCs con diferentes países y ahora, digamos, arrancando una nueva alianza, que es la Alianza del Pacífico, que ha nacido muy fortalecida y que parece muy vigorosa en relación con lo que está pasando con otras organizaciones en la región. ¿Usted piensa que ese es el camino? Álvaro, yo creo que Colombia tiene que seguirse abriendo el mundo. Estamos en una época global. Lo que pasa es que uno no se debe abrir por abrirse. Uno tiene que abrirse para poder competir mejor, para poder entonces promover también su sector productivo, promover entonces la venta de productos colombianos en el exterior. El problema de Colombia no son los TLC. El problema es, como le dije al comienzo, que no ha habido una política industrial ni una política agrícola que realmente fortalezca la industria y el agro colombiano para salir nosotros a vender nuestros productos al mundo. Entonces, usted con los TLCs tiene que salir a vender y obviamente tiene que recibir lo que viene importado al exterior. Nos quedamos en lo segundo. Yo creo que le ha faltado al gobierno del presidente Santos esa política industrial, ese mayor apoyo, y en el tema del agro es un desastre. Sobre todo porque es que el tema del agro tiene que ver también con un deber ético. Los campesinos de Colombia pasan hambre, viven en condiciones de miseria en muchos sectores del país, viven casi que en el siglo XIX. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la vida haya sitios donde todavía no tienen acueducto ni agua potable? ¿Sabe por qué? Porque se roban la plata. Estuve en Buenaventura la semana pasada. Uno ve en las zonas rurales, la pobreza, pero además es que son las condiciones infrahumanas, índices de necesidades básicas insatisfechas, muy por encima de la media de América Latina. Entonces, uno dice, ¿qué es esto? En un país rico en recursos hídricos, ¿cómo es posible que haya gente sin acueducto? Las condiciones del campo en Colombia son miserables. Por eso, desafortunadamente, si ese abandono, es que ha dado lugar a que llega el narcotráfico, llega la guerrilla, llegan los paramilitares y siempre el campesino en la mitad de ese sándwich. Lo que hay que hacer es promover política agrícola que realmente le permite al campesino cultivar, tener productos que sean viables en el mercado nacional e internacional, darles el acompañamiento con financiación, construir la infraestructura que necesite el campesino, los distritos de riego, las centrales de acopio, apoyarlos a ellos en la asociatividad, enseñarles cómo darle valor agregado a su producción agrícola. Por ejemplo, los que salen a vender la papa. Es una tristeza verlos con su bulto de papa en la orilla del camino cuando lo que se les puede enseñar es cómo la papa pelada, cortada, precocida, empacada al vacío, tiene un valor muy superior. Entonces, usted le puede enseñar a esa familia campesina que la mujer, que las dos vecinas, monten la empresita donde pueden entonces con esa papa precocida tener un mejor ingreso. Ese tipo de políticas han faltado. Recientemente ha habido un pequeño crecimiento de la agricultura, pero es que a mí me parece que uno no debe venir a aplaudir el crecimiento cuando es producto de que se haya caído drásticamente la producción agrícola que llevaba dos años cayendo. Entonces, ahora dicen, ah, es que qué bueno que aumentó. Pues sí, qué dicha que aumentó, pero apenas estamos recuperando los niveles que había anteriormente. Usted fue ministra de Defensa. ¿Qué visión tiene de las recientes denuncias de corrupción al interior de las fuerzas militares? Y, digamos, en un pasado no tan lejano del doloroso episodio de los falsos positivos. Mire, me duele profundamente lo que le pasa al Ejército y a la Policía de Colombia porque son instituciones fundamentales para la democracia colombiana, para la seguridad de los colombianos, para la protección de la vida y las libertades de los ciudadanos. Y son instituciones donde hay una gente valiosísima. Si alguien hay sacrificado en el sector público en Colombia son los militares y los policías. Pero precisamente porque son instituciones tan grandes que están en contacto con la criminalidad permanentemente, uno tiene como poder civil la obligación de ayudar internamente a fortalecer los controles. Y eso es lo que hice yo como ministra de la Defensa. Cuando llegué a ese ministerio apliqué un montón de herramientas de control gerencial. Centralicé las compras en el Ministerio de Defensa para evitar que cada unidad militar estuviera comprando por separado que las botas o que la ropa interior o que los uniformes. Entonces centralizamos esto. Con esto lo que hicimos fue que hubiera economías de escala, que fuera más eficiente el gasto militar, pero sobre todo que hubiera mejores controles. Yo sí creo que buena parte de los hechos de corrupción obedece a que se han relajado los controles. Y me parece que esos casos individuales hay que investigarlos, hay que perseguirlos, hay que castigarlos drásticamente, pero no por esos casos dañar la imagen de toda una institución fundamental como son las fuerzas militares. El tema de los falsos positivos me parece una gravedad total, me parece totalmente inaceptable que se hayan dado. Pero le voy a contar una cosa. Cuando yo era ministra de Defensa, en mi ministerio no había esos indicadores de cuántos eran los muertos en combate, ni se le aplaudía a nadie el que entregara muertos en combate. En mi ministerio, en la época con el presidente Uribe, la iniciativa mía fue aumentar las desmovilizaciones. Ese programa de desmovilización fue un invento mío, las desmovilizaciones masivas de guerrilleros, porque nos parecía que era un tema fundamental. Primero, por el aspecto humanitario, era sacarle niños al combate. Segundo, porque nos daba más herramientas de inteligencia para que pudiéramos operar con mejor resultado. Tercero, porque eso le dañaba la moral interna de la guerrilla. Entonces, perdían la confianza entre ellos, perdían la cohesión como organización. Y ese plan fue muy exitoso. Nosotros no estábamos midiendo simplemente muertos en combate. Eso vino después. Eso vino por ahí en la época 2006-2007. Y cuando usted a una fuerza pública le da premios por muertos en combate, produce lo que lamentablemente se produjo. Ese es un episodio doloroso, vergonzoso, pero también es un episodio en el que la justicia colombiana está en mora de decirle al país realmente qué es lo que sucedió. Porque es que hoy se especula con unas cifras que son absolutamente impresionantes, que son totalmente inaceptables. Pero también quedaron un montón de militares con un manto de duda, los destituyeron y después nunca se ha sabido quiénes realmente tuvieron responsabilidades y quiénes no. Yo creo que a los que tienen responsabilidad les tienen que aplicar condenas drásticas, pero también hay que decir quiénes realmente fueron destituidos sin injusta causa, a quiénes les desecharon el agua sucia en ese momento, porque lo que yo sí creo acá es que ha faltado hablarle con más claridad al país quiénes son los responsables directos de haber establecido incentivos perversos y de haber estado promoviendo que hubiera esos resultados. Creo que en los militares nosotros tenemos que depositar la confianza, tenemos como sociedad que darle a las fuerzas militares y a la policía más herramientas. Tenemos también que cuestionarnos como sociedad, Álvaro, qué tan válido es que aquí los niños de las familias de clase alta no presten el servicio militar y entonces la defensa de los colombianos está por cuenta solamente de los hijos de las familias novenos pudientes en Colombia. ¿Eso es ético? Yo no creo. Yo una de las cosas que quiero hacer en el gobierno nuestro es definitivamente pasar un proceso muy rápido para profesionalizar totalmente el ejército de Colombia y tener nosotros realmente conciencia de que eso supone un presupuesto adicional porque un soldado profesional vale más que un soldado de un recluta, uno de servicio militar, pero no es ético que sigamos haciendo un servicio militar por cuenta de la gente que no tiene recursos económicos y por lo tanto no está estudiando y por lo tanto entonces a ellos sí se los llevan a la fuerza. Esos vacíos son los que también explican muchas veces los problemas que hay al interior de la fuerza pública. Doctora Marta Lucía, la invito a que hagamos una pausa para regresar y hablar de política internacional y de su programa de gobierno. Perfecto.